Salvos al mundo del rey, en el saque Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios Vengo a cantar Un canto de grafos Porque él ya me compró Con su muerte allá en la cor Vengo a cantar Un canto de grafos Y tú Porque él ya me compró Con su sangre allá en la cor Abrazo diciendo Gracias te doy Declarado Gracias te doy Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias Espíritu de Dios Gracias Pagarte no puedo Dios Solo recibe mi alabanza Dios Que recibe mi canto Que recibe mi canto Aunque debil Tu poder Me da valor Satisfé Yo ya estaré Gracias Gracias te doy Señor Gracias te doy Aunque debil Tu poder Tu poder Me da valor Satisfé Yo ya estaré Gracias 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 te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Con el más preto Diciendo Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Gracias te doy Gracias, Señor, en esta tarde ¿Querés hay, hermano? Adora a Dios, adora a Dios Gracias por tu presencia, Dios Gracias, Señor, en esta tarde